Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets, su web de información financiera de referencia. Les habla José Luis Cárpato y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 7 de octubre. Empezamos a grabar a las 8 y cuarto de la mañana. Y a estas horas tenemos debilidad moderada en las bolsas, tenemos al DAX y al Eurostox bajando entre el 0,20 y tantos, 0,30 y tantos. El IBEX baja 0,28, el euro está cayendo 0,11, es decir, sigue ampliamente por debajo de la paridad. El Bitcoin también sigue por debajo de 20.000, 19.956. Siguen los palos a los bonos, esto es un factor muy negativo para las bolsas, ya en la sesión de ayer perjudicó y mucho. Los bonos no han seguido prácticamente, excepto el primer o segundo día, la evolución de las bolsas en el rebote. Los bonos son los que van marcando la pauta y con estos palos que siguen recibiendo, pues no se pueden esperar milagros. Hoy vuelven a caer, especialmente los bonos europeos. Ayer hubo mucha venta de bonos ingleses y, francamente, no me parece nada raro si tenemos en cuenta que el Banco de Inglaterra ayer reconoció que los fondos de pensiones se acercaban al abismo. Si no llegan a intervenir en la crisis de ventas de bonos y caída de la libra que tuvimos recientemente. Esto pone los pelos de punta. Nosotros ya, si recuerdan, ya lo advertimos varias veces que aseguradoras y planes de pensiones podrían tener problemas si seguían cayendo los bonos a esa velocidad porque tienen unas carteras enormes de deuda pública. Bueno, pues este reconocimiento del desastre causó ayer una venta agresiva a través de bonos ingleses y por contagio, pues de bonos europeos y también de bonos americanos. Así que ahí estamos, con el 3,80 y tantos de rentabilidad en el bono americano a 10 años. En Wall Street, pues ayer caídas fuertes. El día anterior es que ya lo comentamos. La subida había sido por esa mano fuerte que había entrado en el mercado de opciones y había desencadenado una serie de reacciones cuantitativas, pero no hubo demasiada chicha detrás de la subida y al final, pues en la sesión de ayer se corrigió una buena parte de la subida reciente y se cayó con fuerza y ahora, pues se vuelve a caer de nuevo. Menos 0,27% el S&P 500 que está en 3.746. Aquí podemos ver el gráfico del S&P 500 diario. Cuidado, si pierde la zona 3.730, podría caer bastante hasta la zona 3.639 y ya por ahí en ese entorno se volvería a encontrar con la media de 200 en semanal, que es el nivel de soporte donde rebotó. Por encima de la zona 3.820, 30, podrían saltar los cortos de los CTAs para cerrarse y le podría dar algo de impulso hasta esta zona 3.900 hacia arriba, donde sigue teniendo una resistencia muy difícil. El Nasdaq lo tienen aquí, he tenido su rebote. Bueno, de momento ni siquiera el sistema SAR ha dado ninguna bola verde, así que rebote, de momento rebote y nada más. Si es algo más, lo tiene que demostrar. El oro prácticamente plano en 1.720 y el petróleo, pues tampoco se mueve mucho, está con menos 0,02 hasta 88,43. Ayer advertían algunos bancos de inversión algo muy interesante y es que tenemos que tener en cuenta que desde que se reformó la legislación fiscal en Estados Unidos en 1986, hay muchos fondos que tienen solo hasta el 31 de octubre para contabilizar fiscalmente las ganancias o pérdidas del ejercicio fiscal. Ya lo que venga después no cuenta para este ejercicio fiscal. Y algunos analistas, como por ejemplo los de Goldman, estiman que ante esta necesidad de contabilizar plusvalías o minusvalías antes del 31 de octubre, vamos a tener muchas ventas debido a lo malo que ha sido el año, muchas materializaciones de minusvalías que podrían lastrar al mercado durante el mes de octubre. Y para los particulares ya no rige esto y los particulares serían hasta diciembre. Goldman piensa que, no es el único, hay otros bancos de inversión que dicen lo mismo, que tras estas ventas forzadas por motivos fiscales podría venir una fuerte recuperación. Bueno, no deja de ser un cambio interesante. Respecto a la debilidad que tenemos hoy, dos pilares fundamentales. Bueno, estamos cayendo porque ayer Estados Unidos cerró mal y ahora sigue mal. La bajada, como vemos aquí, pues es bastante considerable desde la zona de máximos. Pero esta caída no viene porque sí. La caída viene por la lluvia. Y es que esto ha seguido durante esta noche por la lluvia de declaraciones de miembros de la Reserva Federal que intentan disuadir al mercado de esa teoría fantasiosa que un poco Disney que se había creado los últimos días. Al ver el rebote de las bolsas es cuando aparecen todas estas fantasías de que la Reserva Federal iba a levantar el pie del acelerador. Ni de broma. Las declaraciones son muy agresivas. Ayer hubo un montón. Esto también ayudó a las ventas de los bonos ya que las bolsas se pusieran nerviosas. Y esta noche ya con el mercado cerrado hemos vuelto a tener otras bastante agresivas de Waller que es que no ha podido ser más claro. Ha dicho que no ve ninguna razón para que la Reserva Federal haga ninguna pausa en las subidas de tipos de interés ni siquiera si se enfría la economía o si está entrando en problemas la economía. Ha dicho que de ninguna manera harán ninguna pausa hasta que no se vea que se está controlando la inflación. Por lo tanto, los datos mandan o se ven la semana que viene datos de IPC que sí que muestren que dé la sensación de que la inflación se esté parando o lo lleva muy claro la Reserva Federal. Y el mercado tampoco lo va a tener fácil y menos con los bonos que podrían seguir sufriendo porque este tipo de comentarios tan agresivos no les sirven precisamente para animarles. Ayer Waller también dijo que no le pidan más liquidez, que inyecten más liquidez a la Reserva Federal y esto es verdad cuando hay 2 billones de dólares todos los días que se meten en repos inversos. Es decir, 2 billones de dólares que tienen los bancos norteamericanos en liquidez y que no saben qué hacer con ellos. Eso es así. El drenaje de liquidez de la Reserva Federal no se ve mucho por ningún sitio porque si no, no estarían esos 2 billones muertos de asco ahí. Bueno, pues es un poco lo que hay. Segundo motivo bajista que tenemos durante la mañana. Bueno, este inquietante. Ya saben que el mercado ha sufrido mucho últimamente por grandes decepciones en las previsiones que están reajustando a la baja grandes compañías. Por ejemplo, Apple hace algunas fechas. Bueno, pues ayer le tocó el turno a AMD. Hay que recordar que AMD es el segundo mayor fabricante de microchips del mundo después de Intel, que es el número 1. Bueno, pues AMD fue muy pesimista. Lo tienen puesto aquí, en los titulares que acabo de poner antes de grabar el vídeo. Miren lo que dicen. AMD se desploma en fuera de horas. Ingresos de AMD 5.600 millones, contraestimados 6.700. Las condiciones macroeconómicas redujeron la demanda de PCs por debajo de lo esperado y la corrección significativa del inventario en toda la cadena de suministros de PCs en el tercer trimestre. Aquí he puesto otro más, además de este. He puesto otro más. Lo pone aquí. Ojo a las advertencias de AMD. El mercado de PCs se debilitó significativamente en el trimestre. Y dicen, si bien nuestra cartera de productos sigue siendo sólida, las condiciones macroeconómicas impulsaron una demanda de PCs inferior a la esperada y una corrección significativa del inventario en toda la cadena de suministros. Esto no es precisamente muy optimista. El valor se está desplomando en el fuera de horas y es un lastre para la cotización de los futuros en este momento. Un lastre muy claro. Es una noticia que todo el mundo está destacando. Evidentemente, la sesión verdadera de hoy no está empezando ahora. Va a empezar a las 2 y media con la publicación del dato de empleo. Un dato siempre muy importante. Goldman ha dicho esta noche que esperaban unos 200.000 en creaciones de empleo. Y JP Morgan ha dicho que, y varios más, que para que el mercado considerara el dato de empleo como alfista, ya saben que el mercado lo que quiere es que todos los datos salgan muy malos para que la Reserva Federal baje el ritmo de subida de tipos. Pues dicen estos bancos que tendría que salir a menos de 100.000. Que un dato entre 100.000 y 200.000, bueno, se quedaría más o menos por encima de 200.000. Podría poner muy nerviosos a los mercados porque sería darle más argumentos a la Reserva Federal para que siga dura. Y por debajo de 100.000, pues a lo mejor ya se considera como alcista. No obstante, lleven cuidado con las interpretaciones de los datos porque muchas veces las manos fuertes tienen preparado un gran ataque al alza o a la baja que lo tienen ya predecidido, salga lo que salga en el dato y cuando sale la cifra, aprovechando el gran volumen que se mueve en ese momento, pues ellos aprovechan. No puede ser peor idea el ponerse a operar intradía a la altura de unos minutos antes y unos minutos después de un gran dato como este. Como este. Es una muy mala idea. Normalmente a la larga se acaba perdiendo mucho. Lo mejor es dejarlo estar, que se pongan ellos, que se peguen los hachazos correspondientes los grandes operadores y cuando ya las cosas se hayan calmado un poco, ya se haya definido la tendencia post-dato, pues entonces ya se puede entrar. Una referencia antes de dejarlo a los mercados oscuros que han vuelto a recuperar el tono comprador que tenían. Más o menos se vuelven a mover en zona de volumen comprador, por lo tanto, de momento, a nivel mercados oscuros no se vería demasiado peligro y la exposición a la gama sigue muy baja, sorprendentemente baja para las subidas que ha habido los dos últimos días, luego por aquí tampoco se vería peligro. Recuerden que esto no es algo profético ni simplemente una referencia más. Pues nada más, mercado muy flojeras en la apertura. Mientras hablábamos, las pérdidas se han incrementado, menos 0,56 el DAX, menos 0,53% el SP500, pues debido a que a los bonos siguen sin dejarles vivir en paz, siguen atacando mucho, los miembros de la Reserva Federal están siendo súper agresivos y de postre hemos tenido unas previsiones muy malas para el sector de PCs hechas por AMD después del cierre. Ya saben que la verdadera sesión empezará a las 2 y media cuando se dé el dato de empleo. Ya saben que si les gustan también estos vídeos, pues se pueden suscribir a mi canal de YouTube, el canal de José Luis Carpator. Muchas gracias a todos los amables escuchantes. Les espero dentro de unas horas para el vídeo de crónica de media sesión y les deseo muy buena jornada. Hasta pronto.